Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es que ya me pongo porque ya ven que dicen que la Claudi siempre quiere robar cámara, pues ahorita se la ando robando yo. Ay, Severo, quítala. ¡Hazle así, Severo! Y verás que sí se quita. ¿Nomás te gusta hacer a ti? No, es que me pones a... ¿Me lo quieres hacer? No, sí, a ver, Severo, te la debe porque él te hizo a ti y luego me lo repegaste tú a mí, no manches. Y se le iba a repegar a Magda y le iba a pegarla a papá. ¿No cómo si no lo repegó? Dame los envases de litro y un cuarto que hay es por ahí. Ninguno. ¿Pero dónde vas? ¿Por los envases, no? Pues no hay, dije, de litro y un cuarto hay por aquí. No. Disculpenme. No, 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 es que primero me estás diciendo, dame los envases de litro y un cuarto y no hay. ¿Quién es de Caguama? Tiene la que se equivoca primero, la Magda o yo. No, de Caguama. Ay, Magda, hay quien callar nuestro baldo. La Magda. Ay, el tuyo, deja de estar escuchando el balde y ponte mejor acá o acá. El balde de mi primer periodo. Clarice, es que tú siempre quieres acaparar cámara, pero no te pones a ayudarnos. No quieres estar pegando en la cámara. ¿A que sí, Licha? A ver, algo Licha. No. O a quién es tu canal o la que no ayuda. Qué perris, qué perris. Así que. Vamos a ocupar también. Trátame. Ahorita ya no se te vende la cerveza, ¿verdad? Te paso uno de Victoria. ¿Uno de qué? Sí. De Corona, mejor. Corona Life. Se vende mucho la moleta. ¡Gárralo! Pero agárralo bien. Agárralo a la plancha. Vamos, cabrón. A ver, me pasas uno de Corona Life. Ay, Magda, huele bien rico aquí. A puro pazuco. Se bañó la magda. Y luego es donde... Dulce hoy. Ay, sí huele bien. Sí. Es verdad, pura... Es la coladera. Es la coladera, el agua que... Es que aquí está lloviendo muy fuerte. Y en Guanajuato. Ay, perdón. Perdón, estoy en mi... No, ya. Aquí ya no. Echamelas para acá, cero. Para tú, Gladys. Le gusta la carne. Ah, para allá. Perdón, aquí está el amor. Ya, ya la Gladys, pero no se quiere mover. Pues estoy rellenando, Magda. ¡Cinga! Ya gané yo la... La vendedora estrella. Ya la Gladys. Ay, ya caducó la... Ay, qué barato. ¿Qué pago, Magda? Dice la Gladys que ella apenas está en su pleno apoyo. Magda. ¿Esa dónde va? ¿Cuánto? Es la... ¿No más? Sí. ¿Dos nada más? No, yo se la había pagado. Una... ¿A cómo cuesta? A 15. A 30 pago. ¿A cuándo cuesta? A 15. ¿Dini, Iblis? ¿Dini, Iblis? ¿Dini, Iblis? Magda, gracias. Se lo lava. Buenas noches, que descanse, cuídese, pásenla bien. Por favor. A rato le caigo. Ándale. ¡Hola! Nos vemos. Ya está saliendo la matan. Besos. Voy. Ay, Magda, se te salió el hombre que ya va dentro. Ya está de bien. Magda, pues, se te salió. Ven a atender tu canal con permiso. Y es que la Gladys... Pusimos a la Gladys, ya ves que la Gladys nomás quiere estar ahí. A ver, o quieres que grabe o quieres que rellene. Bueno, todo. Pásame la Gladys, también la cerveza. Pásale también la cerveza. Luego, mira, te vas. Es que aquí estamos rellenando, mira, aquí nos vemos aquí. Y más que tú quieres estar aquí, quieres que esté en la pantalla, verán. Ya no cabe más la... ¿Qué? Ah, pues, agas así arriba. Ya le apuesto a tu cama. ¿Cuántas faltan? Falta muchas. Falta, ya no caben. Falta una, dos, perdón. Dos. Ay, esto es de casi un litro aquí. Sí, bien. ¿Para cuánto va a ser? Severo, pasa otro 24 de Victoria Latona. Otro. Pásame. Pues, como verán, aquí andamos en la trabajación. Ya ven que casi no le hallamos nosotros. Somos mamaluchona. Somos mamaluchona, doylo. Mamá, yo y la mamá, tú eres mamá. Sí, tú eres mamaluchona. ¡Ay, licha! ¡Licha! ¡Que me va a salir el niño! Es que gritas. ¡Ay, licha! ¡Ya, sáquensela! Licha, tu parto fue normal o cesárea. No, fue normal y me lo meté así, sin raquia ni me dijeron nada. ¡Licha! No le abrieron nada. Nomás las patas. Nomás las patas cuando andabas ahí de calentamiento. No, pero si está caña. ¿Ya se va a despegar? Todo es fácil tener un hijo así. ¿A ti sí te pusieron la raquia? Sí, a mí sí. Porque mi hijo no quería más, ¿eh? Y como soy morrita todavía. Yo soy estrecha, yo soy estrecha. Fíjate que yo llegué al hospital, Mayra. Estoy estrecha. Mayra. Yo llegué al hospital a las 2 y a las 2 días yo ya estaba aliviano. ¡Manchel! No batallé nada, pero en ese momento dije, ¡ay, no vuelvo! Pero yo no sentí miedo. Es que como no sabes a qué va. Se lo juro que yo lloré porque yo quería que fuera normal. Dije, no importa que me duela un chorro, pero que no me raje mi pancita. ¿Y si te la rajaron así? Me la rajaron. La pata también, también. Pues sí. Luego salió premiado la boa. Muchas gracias. ¡Ay, qué maleza! ¿O cómo? ¡Emi! ¿O cómo? Es que si dijo mi amiga, le dijo que Emi. ¿Qué le dijo Emi? Emi, Emi, Alexa. Emi, a Emi, Alexa. Alias Alexa, pues que no sabemos bien. Y este es nuestro amigo ahorita, Alberto Aguila, que ahorita estamos desacrando con él. Amigo, un saludito. Y no te creas todo lo que dice la Gladys. Así es de... Pero ya era... Espérame, espérame. No, ven. No, no. Fue a salud de Tito Vásquez. ¿De quién? Ah, no, no. De Daniel Valderas. De Daniel Valderas. Ven. Te voy a jalar la oreja. No, de... ¡Másquez! Es que les dije que ya te ibas a portar bien. ¡Pon la oreja! ¡Pon la oreja! ¡O te cacheteo! No, de esta no. De esta no. De la otra sí, a ver, pues. Fíjate bien, amigo. A tu salud. ¡Ah! ¡Ay, ya viste! ¡No! Oye, Amanda, ¿cuántas nos parece que las también... Son dos nada más, porque no caben. Y las otras las ponen así, acostarán a salir. Ya, esto, esto, esto. Ya, ya le dije que se portara bien. Sufro maltrato animal. Es que ya compórtate, hija, ya. Pues es que ya te me estés malagando mucho. Tengo que hablar muy seriamente con tu jefa. ¿Dónde vas, Amanda? Listo. Ahí, Merito. Ahí, Merengues. Este, mamá. Este lo ponemos aquí, mira. Mientras, para que enfríe bien. Para los borrachos de mañana, den la mañana. Para los borrachos... Ay, no ofendas, amigo. Luego ya no nos van a venir a comprar, porque nos vamos ofendiendo a los borrachitos de la puerta. Un saludo para todos nuestros amigos que nos ven, a los que no nos ven, pues también. Que nos ven a los que no nos ven, pues también. Un saludo. A tu amigo. Un besito en el nudito del globo. Sí. O donde se lo quieran poner. O donde se lo quieran. Gladys, ponte a seguirle. Limpia la mesa. La mesa. Uy, uy. El comedor, Dí. El comedor. El comedor, mostrador, miren. Pásale de baño el fabuloso para que le pongas. Un favo. ¿De cuál, amigo? Ah, no tengo este. Si, nada más. Sí, la coca ya llega el viernes. Uh, hasta el viernes. Sí, de nada. Pues es que sí. Es que está bien raro el... Está bien raro a veces. En la Gladys, sí, siempre está muy raro. Siempre está muy rara. Pásenme coca de 600 severolas, que está ahí. Deja de estar haciendo pendiente. ¿Esa está, Mata? Ey, esa, pásamelas todas. Ay, ¿por qué me puso la Gladys así? ¿No es fabuloso? Sí, por ahí está. Bueno. Púntalo. Acá está, Mata, hombre. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, no, Gladys, ni lo ves. Relájate, Mata. Ya, relájate. Ya viene a tu mena. Con esta. Ay. Ay, yo sé. Oye, de veras, alguien en un en vivo me puso que quién era Ángel Mena y yo me quedé. Te lo juro que alguien me puso y no reconocí. ¿Quién crees que sea? ¿Quién crees que sea Ángel Mena? Me pregunten a la Magda. El futbolista de León. Es lo que yo sé. Es lo que yo sé. Y yo soy etero. Sí, es el futbolista de León. Yo soy etero y me echo a las morritas de Cérebro. Ay, Jutis. Vas cagando el culo. No, no se crea. Céreo, pásate. Refrescos de salud. La Magda está soltera y sin compromiso. Por si quieren. Ay, yo creo que ya ando próximamente. Yucu, ya me voy a quedar soltera. ¿Por qué? Cotorra. Cotorra, ya estoy. Ya ando, tengo 37 años. Soy mamá luchona, dice la Lichis. Ay, dice la Gladys. Dice la Gladys. No, la Gladys dijo que era mamá. Tú dijiste que es mamá luchona. Y dijo la Licha, nosotras somos mamá luchona. Tú eres mamá buchona. Es que una limpiadita, nada más. Una limpiadita. Mira, están todos caducados. Ay, no, cállate los ojos. ¿Qué manda? Ay, no. ¿Qué dices? No, se caducan mañana. Sí, todavía aguantan. De aquí a mañana. Todavía aguantan. Una tomada. Allá de aquel lado hay spray. Dame un spray. Dale, dale. Dale, saca el pinche. ¿Se quema en la de las paredes? Ay, pobrecito. Pobrecito. Sóbenlo, sóbenselo bien. Gladys, ya me di cuenta que no has aprendido a, a, no, déjate. Aparte de que no sabe cobrar, no sabe limpiar. ¿Por qué? Dejas todo mojado, se limpia el rabo. Lo dejas todo manchado, todo a media. Pues deja que se seque, no tos así. Sí, se tiene que secar. Tú los tienes que secar. Dame pepsi de esa, mira, donde están las bolsas. Ya, pues ya con eso, ya nomás dame pepsis atrás de musculas, ¿eh? Me gusta el bato, la mujer del pepsis. Ay, perdón. Y la cuca. Oh, oh. Pepsi. Ay, Magda, todavía es temprano. ¿Qué hora es? ¿Qué hora traes el tupe? Y luego qué, luego estoy como ayer. Ayer, déjenme, les platicamos que... Ay, otra es la música. Este, déjenme, les platicamos que ayer... Ándale eso. Me fui a las doce y media de la noche. Estuvo lloviendo bien tarde. Iba a ser la una. Iba a ser la una. Pues sí, me fui como doce y media, ¿no? Llegué a mi casa a la una. Y Magda aquí todavía. Estaba en mi casa a la una. No, pero no estaba aquí. Estaba bien caro el Uber. No estaba abierto aquí, ¿eh? Estábamos en... Ah, estábamos en las hamburguesas. Ahora luego le sacamos ese videíto. Hay un videíto por ahí, el detrás de cámara. Ay, otra vez. Es que, ¿por qué están ahí el ruido? ¿Sí se fijan? Es la canción de la Clarice. Ay, no. Es la canción de la Clarice. Es que, ¿por qué bailas? Porque parece que le dio comezón en el yuyuyo. Sí, y luego se mueve así, parece que se anda rascando el día atrás. Es como la Wendy. ¿Y si sabes bailar? No, yo no. ¿Por qué le voy a echar mentir? Yo no te voy a ir. Le hago a la mamada que te bailas. Sí, la mamada. Pues ya chingale, estoy preparando la cubeta. Mira, la Clarice quiere que la rime la cubeta, que ya la rime. ¡Ay, voy, Magda! Ay, pues no me hagas el papá. Quienes toda anauratero, chaval. Ven. Un carnicero. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Yo digo que se equivoquen más. Más. Eh, báilele. Báilate esa, Severo. Licha, báile esa con el Severo. No sabemos bailar. Eh, báilele. Licha te va a enseñar cómo. Licha te va a enseñar cómo se baila. Eh, 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 eh. No, yo tampoco sé bailar. Le dijiste que se comportó como una vieja. ¿Quieres que le des la vuelta? No, pues qué gira, Licha. Licha, Licha. ¿Te gusta la... Licha, cogele el video, por favor. Ándale, Severo, mete eso pa' allá atrás. Ay, es que ya casi nos vamos como ustedes acaban de ver, amigos. Apreciables amigos. Les acabamos para ver. Es que la música que se escucha están ensayando unos chicos para unos 15 años, el vals. Pero la neta como que... Esperemos y nos inviten. Esperemos y nos inviten. Ya ven que casi no nos gusta andarte el colapso. No. Pero a nosotros a donde nos inviten, ahí vamos. De córra, de abajo. Oye, la Chupito ya no contestó. No, es que está trabajando según, a según, horas extras, ya no nos pela. Así es. Nadie, no manches hasta la hueve. ¿Qué? ¿Yo qué? Si me baño. No, pásame esos en base, hermano, por lo que voy a meter con la cancha. ¿Listo? Ay, ya pues te vas a mojar. ¿No te vas fija? ¿Por qué estás enojada ahora? ¿Qué? Bueno, pues yo creo que vamos a tener que cortar nuestro video. Porque está la música, ellos se acaban de dar cuenta. A ver si no nos cortan nuestro video. O a ver si nos dejan que lo monetizamos. Ya ven que aquí nunca nos dejan hacer nada. No, no se crean. Todavía no monetizamos, pero ojalá que pronto. A ver, echas un pasito. Perreo, perreo. A ver, muévete. A ver, muévete. Pero baila esa, baila esa canción. Hace cuenta que te estás moviendo acá, rico. Rico. No, no, severo. Ay, no, severo. Es que el severo ya ven como es. Ya, ya. Ahora. Ay, pues nos despedimos con el pasito tuntún del severo, baby. Este, grabamos muy poquito porque está la música y ya sabe. ¿Se quitó? Dale, desde aquí, horas. Ahorita nos despedimos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Iré a la Gladys. La Gladys se va a poner a trapear un día del año. Y pues otra vez tomamos una foto a ver si sabe grabar la desgraciada. ¡Agua! ¿Qué billete? ¡Brancazote! Ay, no, está remensa. Bueno, los tenemos que dejar porque no nos dejan oír los de los 15 años. Esperemos que seamos cordialmente invitados. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Aquí está la Lichis. Ahí está la Gladys. Pórtense bien. Que pasen bonita noche. Y nos vemos mañana. ¡Adiós, te pedo, baby! Dios. Despídete. Y los quiero ver triunfar. Mándales un beso. Ay, no, me hablas muy cool. Nos vemos. Dios los bendiga. Hasta mañana.